Hola, yo soy Dalis, soy la campeona universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Soy la luchadora más fuerte de todas las amazonas, como ya han visto. Es un concurso que se hace cada año aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, donde entramos puras luchadoras y puros luchadores. Es un concurso que ya lleva muchos años haciéndose. Yo llevo seis años ganando, no he tenido una rival que todavía me ha desbancado. Sí, sí, es un poquito más difícil para un luchador o para una luchadora, porque salimos de gira o vamos a otro país o no estamos, a veces no tenemos nuestros suplementos o nuestra alimentación que hacemos diario. Pero, como te digo, en el caso de Dalis, le gusta mucho cuidarse ya que esté en Estados Unidos, en Japón, en donde sea siempre busco en dónde entrenar, dónde comer, tratar de comer muy sano y tratar de cuidar mi cuerpo. Pero sí es un poquito más difícil para un luchador, porque hoy competimos, pero ayer luchamos, y ayer tuvimos lucha, entonces ya deshidratados, o sea, es un poquito complicado. Por eso a lo mejor no todos pueden hacerlo, no tienen a lo mejor esa voluntad de decir, sí lo vamos a hacer, pero no porque no quieran, porque a veces es difícil, o sea, necesitas gustarte mucho para poder subirte a un ring y luchar deshidratado, o sea, y brindarle un espectáculo a tanta gente que te viene a ver, no puedes subir y decirle, pues tengo sed, ellos te vienen a ver y tú tienes que salir como siempre a luchar. Que poco a poco, o sea, hemos estado los que hemos, ya tenemos más tiempo haciéndolo, pues jalando a nuestros compañeros, que se animen, que se animen, porque también es muy importante que un luchador también se vea bien. No, o sea, sí tenemos muchas lesiones, o sea, no es igual que un fisiculturista que va, entrena, come, descansa y vuelve a hacer lo que hace, ¿no? O sea, nosotros vamos al gimnasio, comemos, preparas tus comidas, pero te tienes que ir a luchar, a veces te lastimas, la cintura te duele, las rodillas, o sea, es algo diferente, pero como te digo, es algo que los que nos gusta realmente, pues lo hacemos con muchas ganas, estamos posando, yo hace poco que estaba ya depletándome, me di un calambre, o sea, en el ring, y eso nadie lo sabe, o sea, yo tengo que seguir luchando porque esa gente viene a vernos, ¿no? Entonces yo no puedo decirle, espérame, porque tengo un calambre, entonces sí es un poquito complicado, pero te digo, es algo que hacemos con muchas, yo por lo menos lo hago como luchar, lo hago con mucha, mucha pasión y muchas ganas. Yo creo que es todo, es todo porque Dalis ha sido, a lo mejor no me conocen, pero ha sido la luchadora que ha batallado mucho por estar en el lugar en donde está y le costó mucho pues ganarse el reconocimiento del público, o sea, de muchas personas, entonces es algo que, como te digo, yo no lo veo tan fácil dejarlo, tengo mucha gente detrás de mí, tengo una familia muy bonita, tengo un esposo que me apoya pues siempre, siempre tengo a Daniela que pues me entrena, es mi entrenadora, o sea, tengo muchas personas que siempre están detrás diciéndome, tú puedes, échale, échale ganas, va todo, va a salir bien, entonces eso es lo que hace que tú sigas adelante, o sea, que te motive, porque una cosa como yo siempre lo digo, o sea, ser luchador o luchadora, puedes llegar, puedes llegar a ser campeón, a lo mejor en ese momento ganar cabelleras, o sea, ganar, pero ya te olvidaron, o sea, o ya dijeron, bueno, ya lo hizo y ya, entonces ese no es el caso de Dalis, o sea, Dalis ha ido en aumento, o sea, se ha mantenido en un, este, tengo años en siendo esa luchadora fuerte, esa rival que no han podido vencer, las muchachas, entonces yo creo que eso es algo que, pues, creo que por algo, ¿no? O sea, por algo estoy en el lugar en donde estoy, y no nada más es porque estoy fuerte o por mi linda cara. Ya estuve una vez en el ferrocarrilero, ya competí una vez, tuve una experiencia ahí bonita, pero como te digo, a veces por los tiempos, yo en enero salgo a Japón, tres semanas de gira, entonces a veces un poquito es como complicado ese de apretarte y de prepararte, ¿no? Pero sí, sí tengo en la mira este otro evento un poquito más, este, más profesional. Pues les mando un saludo a FIC Rocks y que no me pierdan de vista porque a lo mejor no me conocen en el ambiente del fitness, pero vengo con todo y el otro año, pues, ya sabrán un poquito más quién es Dalis.